Amigos, nos acaba de llegar paquete, vamos a abrirlo junto con ustedes. Desde la gran ciudad de Zootopia llegó Nidwild a la colección de la línea Revoltech de Cayudo. Comenzamos. Esta figura la he conseguido sin blizzard, vamos a sacar todo de la caja. Aquí está la base, en esta bolsa Ziploc los accesorios. Y por aquí tenemos a Nidwild. Amigos, esta figura es enorme, no me imaginé que fuera tan grande. Sabía que era una figura buena, pero nunca me imaginé que fuera tan perfecta. Vean lo bonito de su camisa estilo hawaiana con todos estos estampados. También quiero que vean el gran detalle de su corbata. Sus pantaloncillos también están muy bien recreados. Toda la textura de la figura recreando el pelaje de Nick es simplemente muy muy buena, me gusta bastante. ¿Y qué decir del parecido de los cuatro rostros con el personaje? Cactan muy bien a Nick, esa personalidad sarcástica que le conocimos. Incluye manos intercambiables y este accesorio que me encantó, sus gafas. La articulación también es perfecta, mueve las orejas. Y bien, podemos hacer poses como esta de aquí, esta otra. Vámonos a Display. Zootopia es de mis películas favoritas y al tener estos dos figurones en mi colección me tiene muy contento. ¡Chau!